este es el diseño que he escogido para hacer hoy es un poquito más complicado pero aún así es fácil para ir adelantando he aplicado primero una capa de esmalte transparente y luego dos de color rojo este es de L'Oreal en el número 147 entonces ahora con un esmalte blanco que cubra bastante este es de Yes Love en el color 337 vamos a hacer el tip de la manícula francesa una vez que ya está bien seco porque si no se empezará a fundir y al final queda una manícula francesa rosa entonces y vamos a esperar a que se quede bien seco y ahora con el tono black de L'A Colors con el pincel fino vamos a trazar unas líneas lo más finas que podamos y lo más paralelas posible y rectas vamos a ver una vez que las verticales se han secado vamos a empezar con las horizontales también igual de finas y lo más rectas posible ya está el diseño acabado cuando se seque aplicamos una capa de brillo para protegerlo y ya está